Los angelitos de la guarda siempre tienen mensajes, siempre, a cada momento, a cada instante, ellos están con nosotros, por eso hay que hablarles. Puede estar muy cerca de nosotros y si les hablamos a los arcángeles, a los ángeles de la guarda, a los querubines, nuestro ángel de la guarda siempre está con nosotros. Háblale, pregúntale y las respuestas te pueden llegar por muchos medios. Este es un medio que puede hacer que tus dudas se aclaren. O si solamente quieres una señal, una palabra o un mensaje, adelante. Lo que vas a hacer es concentrarte en tu pregunta o simplemente recibir una palabra, un mensaje, elige qué cuarzo quieres, qué gema quieres, un ojo de tigre, citrina o ágata azul. ¿Cuál te gustó? ¿Cuál te llamó? ¿Cuál te dijo ese? Toma tu agenda, tu diario de los ángeles, ponle fecha del día de hoy, toma nota de toda la información y después la vas combinando con semanas anteriores. Ahora sí, directo, me voy con el ojito de tigre, a ver qué dice el ángel de la guarda si tú elegiste el ojo de tigre, que es esta izquierda. Tu ángel dice esto. Las conexiones que has estado teniendo estas últimas semanas te favorecen para tomar determinaciones y decisiones de algo nuevo que está llegando a tu vida. Encontrarás la mejor forma para emplear tus grandes talentos con sabiduría y saberlos aplicar recibiendo cambios en tu economía gracias a tus conocimientos y confiando en ellos, pues qué mejor. Antes de emprender una acción, se te invita a estudiar todos los terrenos que están frente a ti en diferentes formas y perspectivas. Que no te gane el impulso, la emoción, la urgencia o la necesidad. Todo lo contrario, analizar, observar y checar va a ser la clave perfecta para quedarse en el punto exacto, en el momento exacto y en la situación perfecta. Hay algo nuevo o diferente que está llegando, está contigo, lo has traído en mente, sabes que puedes lograrlo, no va a haber nadie que te limite, solamente guarda silencio de los planes que traes, porque cada que los estás contando, no es que se te estén yendo, se están diluyendo. Es muy buen momento para dar pasos, para hacer llamadas, para moverte de donde estás y salirte de círculos de confort para que logres ese éxito que estás pidiendo, que estás deseando. La citrina también va al plexo solar de igualito que el ojo de tigre, que es donde se manejan nuestras emociones, que son las que debemos de manejar, controlar, enfocar en nuestra vida diaria en todos los sentidos. Dice así, la firmeza en tus determinaciones te dará la fortaleza, la seguridad y la entrega con el compromiso adecuado para tomar esas determinaciones importantes que convienen a tu vida personal, familiar y económica. Superarás cualquier tipo de dificultad relacionada con cuestiones laborales y profesionales. Si había alguna diferencia de comunicación, de entendimiento, de prepotencia o de falta de respeto en tu ambiente profesional, esto se va a solucionar. Si lo que tú traes en mente es hacer algo nuevo, algo diferente, iniciar algo por tu propia cuenta y abrir un ciclo nuevo en tu vida profesional, también está marcada la vida sentimental. Hay que darle un giro a tu vida sentimental porque ese balance que tú hagas va a hacer que cualquier puerta, por más cerrada que se encuentre, se abra con la llave del amor. Amor propio, amor hacia los demás. El ágata, ágata azul, ágata celeste, dice, es para el chakra de la garganta, el que nos lleva a hablar, a expresar, a comunicar, donde nos llegan las señales, las palabras, los mensajes, donde llega. Cuando los ángeles se comunican con nosotros, sentimos algo aquí en la garganta, como una carrasperita, como una tosecita, los ángeles nos están mandando mensajes, pero hay que estar muy atentos y hoy hay un mensaje bien importante para ti, que elegiste el ágata azul. Sueños, aspiraciones que se realizan en tu vida con éxito total. Esto es gracias a tu intuición, percepción y sueños premonitorios. No has perdido bajo ninguna circunstancia la realidad en la que te encuentras. Y como no lo hiciste, no perdiste de vista la realidad, pero sí te conectaste con tu intuición y tu percepción, ahora el éxito está contigo logrando muchos de tus sueños, deseos, anhelos y aspiraciones. Es momento de hablar, de expresar y de comunicar tus necesidades, ponerlas sobre la mesa, iniciar algo nuevo, porque todo te está favoreciendo. La otra de las cartas te dice, frena tus impulsos de decir absolutamente todos los planes que traes en mente. Ese entusiasmo, guárdalo solamente para ti, para que esa idea permanezca en tu vida y solamente espera el tiempo adecuado si quieres contárselo a alguien o hacer partícipe a alguien de los nuevos planes y proyectos que tienes en mente. Lo que traes en estos momentos va a seguir caminando y va a seguir funcionando. Lo nuevo que tú quieres hacer, iniciar, desde lo laboral, estudios y sentimental, pues es momento de darle para adelante, mi vida.